Nunca dejes de ver a tus papás con ese amor, con esa esperanza de saber que no importa la edad que tú tengas tu papá siempre va a estar ahí para ti siempre va a estar fuerte, aunque sea débil aunque envejezca y se encorve y se llene de canas y de arrugas siempre va a estar ahí para ti Así que nunca des por sentado la presencia de tu papá no la des por igual en tu vida aprovechalo hasta el último día de tu vida y del suyo porque la vida se acaba en un instante un accidente, una enfermedad uno nunca sabe cuándo puede terminar la vida Mi consejo más grande es aprovecha a tu papá no importa la edad que tengas si eres pequeño, si eres mediano, si eres grande si tu papá sigue ahí, aprovechalo hasta el último día Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias.